Buenas fans de los youtubers inactivos, aquí está Nubo Filbor en un nuevo vídeo en el tercer capítulo de mi recorrido por el torneo de Cap Send of Money Tournament, en esta ocasión estamos en la ronda número 3 en la cual nos vamos a enfrentar a Askov, mi rival, en esta ronda en la cual voy a utilizar un equipo que es el equipo original, ¿vale? de la modificación que vimos en el primer combate de esta serie, ¿vale? en el primer combate de esta serie jugó un equipo con Dragapulto, Mohawk, Slowking, en este lugar de equilibra estaba Saharaja Rilabun Choice Van y Kerfufle Choice Specs, el equipo es prácticamente el mismo, solo que este es el sample original que llevaba equilibra en lugar de Saharaja porque en ese momento no había salido Saharaja por parte de mi rival tiene a Weavile, que puede ser Choice Van o Sword Dance, un Saharaja, Kartana, que puede ser Scarf probablemente tiene pinta por el equipo que es Ungitran, Zapdos y Argonaut, Argonaut creo que es la primera vez que lo vemos en este torneo Argonaut es un Pokémon de tipo lucha agua, ¿vale? defensivo, se lleva más defensivo físico aunque últimamente pues hay equipos que lo llevan mixto, ¿vale? tiene habilidades Technician como oculta y la habilidad que se suele utilizar en este Pokémon defensivo que es un Aguare, ¿vale? tiene... puede aprovechar Technician bastante bien la verdad tiene el ataque este de tipo lucha de 60 de potencia que cambia al Pokémon rival, ¿vale? así que puede aprovechar Technician con ese movimiento, pero es un Pokémon defensivo y la verdad es que un Aguare es mejor habilidad para él es mejor un Aguare que Clefable si no tenemos en cuenta los tipos porque tiene mejores estadísticas defensivas lo que pasa que hay momentos en los que prefieres un Hada antes de un Agualucha, ¿vale? y defensivo físico es también muy bueno Toxapex que tiene Haze, entonces pues en cierta manera le compite bastante la posición de Pokémon que quita bostios a los rivales Toxapex, entonces a veces Argonaut si no es para un Sample tienes dudas de si utilizarlo o no en un Stull, ¿sabéis? pero bueno, por parte mía jugamos este equipo muy similar al primero que vimos, así que no vamos a analizarlo demasiado empezamos con Guerfuffle, le tiro Moonblast a este Saharaja que le puede hacer mucho daño, le doy su hit que llevo me mete el Terremoto, pierdo más de mitad de vida en Guerfuffle, lo cual es una molestia viene Hitran que pues asiste perfectamente en Moonblast, soy Chishospex, así que tengo que cambiar de movimiento no quería ir con un ataque de lucha porque he entrado a Zapdos y prefiero que entre Hitran a que entre Zapdos, ¿vale? vamos con Tomohawk, me mete las rocas y voy a hacer también lo mismo, voy a meter las rocas al rival aquí Hitran me va a hacer el Tóxico, por lo tanto puede que no tenga Town porque ya me ha mostrado rocas, rocas Tóxico, Magma Stone y Air Power probablemente cambio de Slowking porque viendo que el Hitran pues tampoco me podría trapear a mi Pokémon pues eso, porque no tiene Town para evitar mi teleport, saca Zapdos, hace muy bien aquí el rival me mete el Discherche, yo cambio de Pokémon, meto aquí Libra, me mete el Hitwave, pierdo mucha vida y me quito las rocas con el Rapid Spin, aquí he decidido retirar el Pokémon pero ir a Dragapult porque no quiero recibir otro Hitwave, me mete Discherche, no me consigo paralizar lo cual me viene bastante bien, quemo a este Zapdos con Willowist Falla al Hurricane, lo cual también me viene bastante bien, la verdad es que estoy teniendo suerte en este primer enfrentamiento el rival cambia a Hitran, yo aquí he ido con Hex para ver si me podía quitar a Zapdos y que entonces, que el Fufle hiciese mucho más daño aquí por rival porque es Zapdos el único que impide que yo spamee lucha aquí viene, saca a Slowking, recibo el Tóxico bueno, tampoco me molesta demasiado porque un teleport y tan ricamente aquí voy con teleport, saca a Tomohawk para ver cuánto daño le puedo hacer de Aurasphere a ese Hitran pierdo vida por el Tóxico voy con Aurasphere, 37%, aquí el rival hace Magma Stone y yo la verdad es que aquí respere porque digo Magma Stone en este momento del combate me podría haber matado a Tomohawk, que era el mejor Pokémon que tenía para Kartana, igualmente me quedo para sacrificar a mi Pokémon y decido retirarlo porque Zapdos me lo revienta y la verdad es que Tomohawk es muy importante para Kartana sale Dragapult, se come el Hurricane y como en el anterior lo falló, este tocó crítico vamos con Equilibra para quitar las Hazards me mete Hitwave de otro caer debilitado, Zapdos que está a mitad de vida y digo, bueno, pues aquí la verdad dije Zapdos tiene dos opciones o me mata el Hitwave y entonces saco a Kerfuffle para reventarlo de Moonblast o se recupera la vida Equilibra va a morir puesto que va a morir vamos a hacer el power por si el rival failea y decide utilizar Rust, que efectivamente es lo que hace hace Rust, le metemos el Earth Power Zapdos que se queda 9%, con la quemadura 3% y aquí o tira Respiro y muere por Earth Power porque voy a hacer obviamente Earth Power de nuevo o me mata Equilibra y muere por la quemadura yo quería quitar más Zapdos para hacer mucho más daño con Kerfuffle objetivo cumplido dejo morir Equilibra, la verdad es que lo podría haber guardado y sacar aquí a Tomohawk, pero bueno, si me hacía Smart Strike era un problema hace Leaf Blade, le Intimido pero bueno, le quito el más uno aprovecho para recuperar la vida de Tomohawk con Rust viene Saharaja aquí me lo podría intentar cargar con Hurricane o con Aurasfield no sé si Aurasfield lo hubiera matado sacar Rilabun que es Banded falla el Diamond Stone estoy teniendo suerte con los movimientos fallados por parte del rival aún no me he llevado ahí algún critiquillo como el crítico, le acabo de meter a Saharaja con el Knock of Chase y va por Hitran pero bueno, creo que lo mataba sin el crítico igualmente viene Weevil, saca Tomohawk, Intimido se va a hacer daño con el Rocky Helmet que era el objetivo por el que saca Tomohawk me hace los tres golpes, ya os lo spoileo y dejo a Weevil prácticamente tocado quiero decir, puede entrar en rocas ahora mismo Weevil ahora mismo puede entrar en rocas a la vida que está por el campo de hierba pero si me hace otro triple Axel ya no puede entrar de nuevo en rocas entonces bueno, pues yo estoy casi muerto con Tomohawk si lo pierdo literalmente Cartana me puede supear con el campo de hierba pero el rival no ve eso se guarda su rival, saca Argonaut y yo en este turno pues consigo recuperar a Tomohawk la vida y vuelvo a tener a este Pokémon que era clave y creo que estuve arriesgando más de lo necesario para frenar al Cartana rival y aquí el rival es que llega a hacer triple Axel y acertarle el golpe necesario para matar a Tomohawk y ya había ganado saca Rilabum frente a Argonaut Argonaut que me va a hacer Knock of y quitarme el objeto de este Rilabum pues la verdad es que en este momento yo creo que me beneficia y todo le hago Woodhammer me quito al Pokémon rival de delante Woodhammer en campo de hierba con un Rilabum con máximo ataque físico por mucho defensivo físico si has Argonaut acabo contigo sin problemas lo que pasa es que tiene muchísima vida y ya veis el daño que me recibí de Recoil aquí resistimos perfectamente el Smash de Strike con Gartan e Intimidado aprovecho creo que para recuperarme la vida con Respiro viene Heatran aquí como veo que Tomohawk es súper importante voy a cambiar a Slowking que va bastante bien contra Heatran me hace Magma Storm me va a quitar vida por el por el tóxico y por el daño de Magma Storm tras recuperar vida con el campo de hierba me mete las rocas tengo doble Hazard metida aunque solo se ven las rocas me toca el Fufle porque los 3 Pokémon que le quedan al rival son débiles al tipo lucha y me los puedo cargar de un Aurasphere viene Uyval que está prácticamente muerto por las rocas se recibe el Aurasphere y aquí el rival pues va a intentar sacar a Kartana y Revenge Kill le arma que el Fufle y aquí viendo esto pues saca a Rilabun que va a morir por las Hazard y así no bosteo el Bisbus de Kartana bueno es Rilabun perfecto tengo cambio limpio de Tomohawk veo que se queda atrapado en Smart Strike y aquí puedo hacer a Aurasphere sin problema voy con a Aurasphere le quitamos 40% a Heatran lo podría matar del siguiente si soy más rápido pero como no lo sé no vamos a arriesgar y vamos a ir con el Slowking para hacer un Teleport aquí en Marmastorn no importa porque es meter a Slowking para hacer Teleport y sacar el limpio a Kerfufle que gracias a que este tipo lucha pues no muere de las rocas sí que recibe daño de la Spike pero no muere por las rocas y aquí pues me cargo a uno de los dos muere Heatran perfecto que muera Heatran viene Kartana si hace ataque de planta le aguanta a Tomohawk si hace ataque de acero le aguanta el Slowking y lo puedo intimidar con Tomohawk sacar a Slowking Teleport volver a sacar a Tomohawk volver a intimidar da igual el movimiento que elegiese el rival iba a perder hace Leaf Blade recibe daño del Rocky Helmet y yo me lo cargo con Auras si ganamos este primer combate gracias a que el rival falló en Marmastorn y no perdía a Tomohawk y el rival no mató a Tomohawk con Weavile porque al final el combate lo ganó por Tomohawk si no el Kartana me supeaba literalmente pero bueno jugué mal este primer game por suerte el rival también jugó mal y falló algún otro movimiento la verdad la verdad es que falló muchos tuve muy mala suerte con la precisión en el rival en este combate yo no porque no utilicé ataques que tuviesen menos de 100% de precisión bueno sí Willowisp pero bueno vamos a ver el segundo combate y estamos aquí con el segundo combate en esta ocasión el equipo está buildado por mí está bien un poquito feo llegar a la tercera ronda de un torneo en el cual has ido pasando con equipos que no son propios y llegar a la tercera ronda y decir pues vuelvo a utilizar full samples estaría feo estaría feo y como estaba feo decir buildarme un equipillo me hizo un equipo de lluvia ¿por qué? porque tenía un equipo de sol tenía un equipo que tenía arena y tenía un equipo que ya hemos visto el primer hiper offense que no es un equipo de hielo ¿vale? como sí que son el sol la lluvia y la arena así que eran un equipo que en cierta manera funcionaban en torno a ese clima pero ese hiper offense tenía hielo entonces tenía como un equipo de hielo ahí rarillo que era hiper offense pero no aprovechaba el hielo pero era de hielo así que bueno vale dejadme soy tonto y decidí hacerme un equipo de lluvia porque no tenía lluvia y dije bueno pues vamos a hacernos un equipo de lluvia fui mirando ahí los Pokémon de cap de tipo agua y tal y vi que había un Pokémon llamado Volcracken 130 de base de ataque especial tiene habilidad analytic para los cambios o si es más lento que el rival pero es un Pokémon no lento la verdad Volcracken pero no es lento así que es simplemente para los cambios en el analytic principalmente que podían meter unas hostias siendo cheese specs bajo lluvia con hidrobomba que flipas que pasa que pasa que el rival me juega a stall pero en un stall normal y corriente no un stall con gastrodome quiero decir ¿por qué? ¿por qué tengo esta mala suerte de que juego un equipo de lluvia que los principales sweepers son pues Volcracken y para las queuda bueno no son sweepers son más Wolverine que es mejor dicho el sweeper es más bien Kaumodor y digo me saco un equipo con gastrodome y yo es como bueno pues perfecto genial estupendo el resto del equipo pues es Kaumodor porque dije bueno lluvia a cero el Pokémon recibe menos daño de fuego venga vamos a meterlo vamos a meter un sweeper es un Pokémon rápido es mejor en hiperoffens pero es un Pokémon muy rápido con Belidram puede sweepear aunque no estemos en hiperoffens si no tenga las pantallas luego Blissey como Pokémon defensivo especial y Saharaga un poco más defensivo físico pero con Sword Dance Diamond Storm Terremoto y Rapid Spin y bueno Pelipper también tiene info tengo doble Pokémon que quita Hazards empezamos el combate de Pelipper que tiene la roca lluvia mete la Llovinda durante 8 turnos viene Toxapex yo la hago YouTube recibo daño de Rocky Helmet voy con Saharaga para amenazar con un posible Terremoto veo que me meten las Spikes aquí decido ir con Rapid Spin para quitarla no voy con Sword Dance esperando el Skarmory meto Diamond Storm para ver si me sube la defensa física el que se sube la defensa física con Iron Thief es Skarmory voy con otro Diamond Storm no saldo el 50% en ninguno de los dos turnos y Body Press pues me revienta del siguiente decido quitar la la Toxic Spike para ver si saca a Ball Kraken aquí el rival recupera vida con Rust y yo creo que retiro a Saharaga porque lo puedo aprovechar más adelante voy con Pelipper de nuevo para ver si le quitaba esas Spikes que ha metido Skarmory aprovechando que Saharaga no le daba problemas defogueo con Pelipper queda un turno de lluvia así que voy a ir a Blissey para volver a meter la lluvia en el turno siguiente con Teleport meto a Pelipper de nuevo puedo defoguear esta esta Spike pero prefiero ir con Skaldar por si venía Skarmory o cualquier otro Pokémon me quita el objeto con la Darm Rock yo conseguí quemar ese Toxapes con Skaldar viene Blissey defogueo aquí puedo hacer Juturi y poder sacar a Barra Skiuda para amenazar con con ataques físicos a este Blissey pero voy con Kaumodor para ver si me puedo suivear al equipo rival y a ese Skarmory principalmente en este momento el rival cambia a Skarmory directamente yo hago Belidran me recupero vida con la Citrus Berry aquí voy con Drain Punch porque es lo que más daño lo puede hacer este Skarmory y los otros movimientos son poco eficaces le quito el 50% de vida por aquí el rival se sube la defensa con Aerial Defense ya no le mato el Synth Drain Punch y aquí lo único que me queda con Kaumodor es o cambiarlo e intentar hacer Belidran más adelante o sacarle el crítico a Skarmory y bajármelo la verdad eran las dos opciones que tenía aquí el rival sigue con Maishary en Defense yo quizá aquí lo que tenía que haber hecho era cambiar porque tengo a Kaumodor que no hay vida y puedo meter Belidran en Blissey más adelante pero bueno hacer respiro el Skarmory y yo estoy buscando el crítico porque si el casco del crítico gana el combate literalmente porque no tiene una Wari que pueda aguantar los golpes de Kaumodor y es más rápido de todos los Pokémon del rival pero Body Press acaba con Kaumodor y ya aquí pues pierdo a mi Sweeper la verdad voy con Ball Kraken voy con Lanzayamas vemos cuánto daño la hace la analítica a Blissey le quita bastante para ser un Blissey saco a Pelipper para difuear esas rocas recupera la vida a Blissey con un Soft Boiler hago Defoe aquí me intoxica a Pelipper yo voy a ir con YouTube para sacar a Barraskeuda intentar ver si me puedo quitar a Blissey de delante saca a Barraskeuda predigo el Toxapex o el Gastrodon y voy a conseguir Fangs le doy su hit que yo a Toxapex aquí viendo que lo más lógico es que cambia Skarmory porque resiste el movimiento decido ir a Ball Kraken el rival va a Astroroth que no aguanta el golpe de Ball Kraken pero se me va a la lluvia por culpa de que perdí la roca lluvia y Drogon para que le quita 46% a ese Blissey gracias a la analítica no lo voy a tener en este turno y se va a poder recuperar perfectamente la vida con Subboiled saco a Saharaja para quitarme las rocas Rapid Spin entre Skarmory si ataca a Ball Kraken entra Blissey me gualea si ataca a Barraskeuda entre Skarmory me gualea y aunque me cargas uno de estos dos estaría Gastrodon para que no pueda atacar con ataques de agua la única que tenía era Peliper lluvia sacar Astro al 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 Volkraken meter Hidrobomba que no venga Gastrodon para absorber el ataque de agua e intentar dar Chuhit que llevó a Blissey que no las tenía todas conmigo creo que le quitaba cerca de un 50 y algo por ciento de vida con la lluvia o algo así no bueno con Analytics le quito más el tema es que no era Chuhit que llevo asegurado entonces viendo que se me estaba complicando y que lo tenía muy jodido para ganar el combate digo mira me rindo porque el Gastrodon el Blissey y el Skarmory ese combo me jode la vida y cuando no entra Gastrodon también puede entrar Toxapex al recibir golpes de Volkraken dije mira pasamos al siguiente combate ha sido un error utilizar un equipo huilado por mi que no he testeado lo suficiente más adelante intentaremos que que bueno que nos dé buenos resultados pasamos al tercer combate y juego hiper offense aquí hay que jugar hiper offense segundo combate siempre hiper offense fail board tienes que aprender siempre hiper offense y bueno pues como no como he perdido el segundo pues tendré que utilizar el hiper offense en el tercero repito el equipo repito el equipo hiper offense de la semana pasada bueno del capítulo pasado mejor dicho aunque en este caso si que ha sido la semana pasada y el rival me repite el mismo equipo que jugó en game 2 el stall y bueno viendo que es el stall digo vale hiper offense no tiene no tiene una waria aquí haolucha puede hacer mucho daño también lo puede hacer azumar con belidran o caumodor el tema el tema es que skarmory es un problema vale que necesitamos para cargarnos skarmory ya vimos antes que caumodor con belidran le quita 50% de vida del primer golpe con drain band si no está bosteado y si se bostea le quitamos 24% que necesitamos que skarmory esté a menos de 75% de vida a un 70% de vida un 72% de vida un 68% de vida para que entre en el turno de que ya gobel y dram le meto el drain punch le quitamos 50% sube la defensa con el defense y en el siguiente golpe tenga menos de 25% de vida o de 24% mejor dicho para que no tengamos en cuenta temas de máximos y mínimos daños y me lo pueda cargar eso si me lo quiero cargar con commodore con haulucha la vaina es distinta porque tiene close combat y hace más daño y con azumarril es completamente distinto porque lo dicho tiene también belidran y sus movimientos son completamente distintos a los de commodore tiene no cost para quitar el objeto liquidation que puede bajar defensas y movidas y bueno también tenemos al rey eleki que si le consigo colar un rayo pues oye fácil y sencillo menos menos fundo menos fundo lo más importante meter las rocas por lo tanto empezamos de landorus para meter las rocas el rival empieza de toxapes lo cual me sorprende le intimido me da igual meto las rocas son very importantes para ganar este combate y aquí pues decido ya que no me ha atacado con ataque de agua pues me meto un sword dance viene skarmory y aquí decido explotar sin más exploto le voy a quitar un daño decente el rival ve bien que yo iba a explotar y me te respiro y aquí decido sacar al rey el equipo para amenazar con un rayo viene blissey yo que hago meto la pantalla quiero aprovechar este turno para meter a camodor ¿por qué quiero meter a camodor aquí? porque skarmory se ha ido con un 84% de vida si recibe daño de roca se queda 72 que es menos de 75 por lo tanto podría ganar el combate con camodor en este turno exploto no quiero darle opción ninguna a que entre skarmory metemos a camodor viene skarmory le meto el belly drum me aumento el ataque al máximo recupero vida con la valla drain punch 50% de daño 22% se queda es skarmory hace iron defense le vamos a quitar un 22% de vida que es toda la vida que le quedaba es skarmory y nos lo cargamos camodor es más rápido que todos los pokémons del rival y de acrobata se los puede fundir a todos como veis se carga toxabex su máximo defensivo físico viene reuniclus también se lo va a cargar de acrobata y como camodor lo llevo full speed va a ser más rápido que el astrolor rival por lo tanto se lo carga de acrobata y ganamos el combate porque el rival se rinde han sido dos combates contra stall bastante rápidos en uno me rendí yo rápido y en el otro pues le sweepé en turno 11 quiero decir en turno 11 hemos terminado el combate de stall a ver obviamente el equipo stall de mi rival no es lo mejor ahora que estoy viendo los combates de nuevo me he dado cuenta de que no ha sacado en ningún momento a gastón así que no sé que podría tener ese gastón quizá no tenía la habilidad de absorber ataques de agua pero bueno el hiperoffense ha ganado el astrol y ya está simple y sencillo el rival la verdad es que es curioso que tenga un equipo stall sin pokemon un aguare y que el toxapex no tenía pinta de tener gis porque tenía recover knockoff skull y toxic spikes probablemente y no tenía manera de quitar los bosteos la verdad es que en ese aspecto el rival tenía un equipo stall con una gran deficiencia en ese aspecto y dentro de lo que cabe en cap tienes un nuevo pokemon un aguare no tienes que depender de clefable que de hecho en este equipo clefable entraba bastante mejor que argonaut y no sé eso el equipo del rival era un stall pero débil a pokemon que se bosteasen la verdad por suerte este era el stall al que me enfrenté y pude ganar y lo más curioso de todo es que el rival me ha jugado dos veces stall en el mismo equipo y una vez balance y era en balance donde tenía el pokemon un aguare yo no quiero decir nada pero en fin ganamos este match pasamos la ronda número 3 por lo tanto estamos un pasito más cerca de conseguir dinero en este torneo y nada eso si os ha gustado el vídeo recordad apoyarlo con un like o un comentario me encanta leer vuestros comentarios y nada poquito más en la siguiente ronda volveremos a sweepear con hiperoffense o puede que no espero que os haya gustado el vídeo repito le like por favor apoyar la serie con likes que en el último vídeo han bajado bastante y me ha quedado como un poco en plan que y comentarios me encanta leer vuestros comentarios adiós y me ha quedado y me ha quedado